¿Y un limón de dónde sale? De un árbol. De un árbol, muy bien. Quería una pera y un limón. ¿Y dónde lo has puesto? Muy bien. ¿En el árbol o en el suelo? En el árbol. Muy bien. ¿Y tú, Manu, a ver qué tiene? Lleva. ¿Y qué se muevan aquí para allá? ¿Y qué se muevan aquí para allá? ¿No? ¡No, pero para los niños es pequeñón! ¡Ya estápido! Me encantó montarme en el barco y cantar en el espalda. ¿Qué? ¡Gracias! ¿Lo estáis poniendo bien o mal? Bien ¿Solo bien o muy bien, muy bien? Muy bien Mandar un besito a los papis Mua